El trabajo por la seguridad está avanzando, los números oficiales han reflejado una estrategia efectiva para poder garantizar la tranquilidad de todos los tapatíos. Reducción histórica de seguridad en Jalisco. El Estado se encuentra en su mejor momento de seguridad en años, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno Federal. Esos delitos relacionados con la seguridad pública representaban el 40% del total de los delitos en el 2018. Hoy esos delitos pesan solo el 20.7% y la reducción del 2018 al 2023 es del 59.3%. Pasamos de un promedio mensual de 5.561 delitos a 2.264. En la zona metropolitana de Guadalajara también hay avances. En esta ciudad, apenas en el año 2018, se cometían 4.954 delitos por mes, casi 5.000 delitos por mes. Hoy se cometen 1.800. Los robos en todas sus modalidades fueron a la baja año con año. Al igual que en delitos contra la vida, se redujo la incidencia. Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca. Hemos crecido el presupuesto.